Música Dios te bendiga en esta preciosa mañana a todos ustedes Y bueno, al varón que está aquí pipando También lo bendiga, es muy contenta de estar aquí Agradecida a Dios por la oportunidad que nos da la asociación educativa De poder estar compartiendo algunas pequeñas cosas que el Señor nos pueda ayudar También a visualizar y sobre todo con la guianza del Espíritu Santo Yo creo que las cosas se profundizan mucho más, ¿verdad que sí? La verdad contenta de estar con ustedes Bueno, sí, me gozo bastante de poder compartir Y bueno, vamos una vez a pasar a lo que nos corresponde En la temática del día de hoy Nos mandaron un comunicado para hablar acerca de lo que son las estrategias para trabajar hábitos ¿Verdad? Un poco de autonomía con los chicos Y de todas maneras viendo sobre todo lo que es el principio bíblico Así que para hablar del principio bíblico yo creo que es el mejor momento De poder abrir la palabra de Dios para poder saber qué es lo que dice Dios ¿Verdad? A través de este manual precioso que nos ha dejado a cada uno de nosotros Porque hay una gran bendición que tenemos todos Y es de que no somos simples docentes Sino que somos personas a las cuales tenemos la guianza del Espíritu Santo Y la ayuda de Dios Así que yo les invito a vivir sus libres en Efesios, el capítulo 4 Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12 y 13 ¿Qué les parece? Son los tres versículos de la palabra de Dios Efesios capítulo 4, versos 11, 12 y 13 Mientras vamos buscando la cita bíblica Bueno, algunos lo han encontrado más rápido ¿Lo tenemos todas? ¿Sí? Muy bien Vamos a leer la palabra de Dios Y como solo son tres versículos, ¿qué les parece si los leemos juntas? ¿Ya? Para poderlo entender Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Y Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Vamos a repetirlo por favor Porque ese término realmente nos encanta Y Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Díganlo con fuerza A ellos Verso 12 A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación De poder de Cristo Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida de la estatura De la plenitud Estos tres versículos de la palabra Encierran una gran verdad Una solidez Un fundamento Para nuestro trabajo Lo que realizamos En lo que respecta a la tutoría ¿Verdad que sí? No simplemente nos ha llegado la tutoría Como bueno No había otra persona ¿Qué vamos a hacer? Pongan la guía No Sino que la tutoría Ha llegado Como una responsabilidad De parte de Dios Es una bendición Es una oportunidad Que Dios nos otorga Porque la tutoría Es un trabajo Un poco más profundo Que quizás El trabajo de aula En el trabajo de aula Yo trabajo por 20 Con 15 Con 30 Bueno, no sé ¿Cuánto recién de mí? Trabajo por la cantidad De niños que me coloquen ¿Verdad que sí? Pero la tutoría Se encarga específicamente De ver personalmente La problemática De cada uno de los niños En forma individual Y hay algo que tiene la tutoría Muy cercana Y es que trabaja Con un agente Bien directo Que es el padre De familia Por esa razón Hemos querido tomar en cuenta Lo que el apóstol Pablo Recomendó en Efesios Capítulo 4 El verso 11 Donde se nos habla Cerca Del rol Que Dios nos ha entregado A cada uno de nosotros Si bien es cierto Resalta Unos cuantos ministerios Muchos nos quedamos Anuñadados Cuando dicen Wow Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Oiga Nos hemos quedado Tan lejanos Estamos dentro De los ministerios Grandes Que Dios Ha colocado En la tierra En el orden Y es el de ser Maestro Porque maestro No lo es cualquiera Maestro no lo es cualquiera Y dice ¿Para qué el Señor Me llamó A este trabajo docente? ¿Para qué? Para perfeccionar A los santos Pero Dios mío ¿Cuáles santos? No ¿Serán los santos Estos que corren Se trepan Rompen Crayón La septica La templa ¿Serán ellos Los santos Que habla el apóstol? Supuesto que sí La palabra de Dios Dice que él ha venido A salvar Lo que se había Y aunque nuestra raza humana Estaba totalmente perdida El Señor Jesucristo Nos vino a dar Una esperanza A través de la muerte De cruz ¿Verdad? Con ello otorgarnos ¿Qué cosa? La salvación De nuestras santas Así que la salvación No solamente es para los adultos Para los de la tercera edad Para los matrimonios Para los que están de novio No La salvación Es aún Para los que están Dentro del vientre Es un Porque la palabra De Dios así Lo deja Por eso el salmista Dijo ¡Wow! Mi embrión ¿Vieron? Los ojos Habla ¿Verdad? De esa cercanía Con el creador Entonces Aquí el apóstol Dice Por favor Has sido llamado Para ser maestro ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Pero tu trabajo Es perfeccionar A esos santos Entramos a las aulas Trabajamos todo el año ¿Verdad? Y algunas ya en el mes de julio Están ¿No? Pidiendo Che, para atrás Me duele acá Me duele allá Me salió la hernia ¿No? Entonces Ya queremos Que la directora Que la directora nos dé ¿No? Por favor Un descanso Vacaciones ¿No? Y cuando se nos dice Que van a haber vacaciones En esa cita Eso sí No me hace sudar Cuando la palabra Vacaciones Llega de pronto Andén al oído De los textos Nosotras Rápidamente decimos ¡Wow! Ya en nuestra mente Está una piscina Un mar Un río ¿No? Y decimos Eso es Esa es mi bendición Pero de pronto Escuchamos a la directora Vacaciones para los niños Pero no para las maestras Entonces De un momento a otro Nuestra carne Nuestra naturaleza humana Que se resiste Muchas veces A las cosas de Dios ¿No? Sale a brote Y entonces La miramos profundamente ¿Verdad? Porque no se lo decimos En el corazón Por las cosas que no La tenemos guardada ¿No? Pero si usted supiera Qué cosa es Trabajar con 20 niños Metida en esa aula ¿Qué sería? Metida en esa aula ¿No? Y esperar que en la mitad De año Me den siquiera Aire para respirar ¿Verdad que sí? Pero a veces No hemos entendido Porque si afuera Hacen huelga ¿Verdad? Paralizan a todos Le ponen un cartel A cada niño Para que defienda A su maestra En nuestros colegios Cristianos Nosotros no trabajamos De esa manera Nosotros entendemos Que hemos sido Llamados Con un propósito Divino De parte de Dios Y cuando uno entiende Comprende Que ha sido llamado Para un trabajo Específico Oiga Uno se esfuerza Uno da Todo de lo que tiene Es como cuando Ustedes han experimentado El primer amor En su encuentro Con Jesucristo No sé cuántas Han encontrado Con el Señor ¡Sí! Uno se levantará La mano Preocúpate Cuando se encontraron Con Jesucristo El primer día No sé El primer día Que lo conocimos Que lo experimentamos Que nos acercamos Fue algo maravilloso Fue una experiencia Dios mío Increíble ¿No? Ya no queríamos vivir En nuestra casa Queríamos vivir En la iglesia ¿Verdad? Ya no queríamos estar Con nuestros hermanos Queríamos estar En la iglesia ¿No? Si es posible Que el pastor Nos haga un rincón Cerca del altar Porque ahí queríamos estar ¿No? Para poder estar allí Y toda la iglesia Toda la iglesia Había un aire libre Estaba ahí Había una campaña Estaba ahí Y yo era allí 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 Había un mozo inefable Dentro de mi corazón Que si me decía Hay que ofrendar Y yo no tenía dinero No me importa Me tenía mis zapatos Aunque caminara descalza Pero Era una pasión Que había adentro Un deseo ¿Verdad? Un amor Profundo por mi Señor No había límites No había distancias No había obstáculos Todo lo vencía Por amor a Cristo Ese encuentro Que yo tuve Esa experiencia Que yo tuve Con el Señor Es la misma experiencia Que tenemos que sentir Cuando trabajamos Con nuestros dos Tiene que haber Pasión Hermanos Ya alguna vez Están mirando Veas raras Claro Como ya se casó No Yo no hablo De esa pasión Yo hablo Yo hablo De una pasión Pura Una pasión Que te impulsa A ser más allá De lo que tus fuerzas Puedan dar Esa pasión Que muchas veces Son tres de la mañana Y estás como Joder Otro cerrado Pero estás Y estás avanzando ¿Verdad? Que mañana El trabajo de los niños ¿No? O estás llenando Las actas ¿No? O estás Se viendo ahí Que mándame tu reporte Mándame tu Y estás preocupada O esa pasión Que muchas veces No te deja dormir Porque estás pensando Que Jorjito Tuvo un problema Su papá se fue Lo dejó Lo abandonó Y estás con tu cabeza Pensando No puedes dormir Te mueves para acá Te mueves para allá Te doblas de rodillas De esa pasión Hablamos Que nos lleva A dar más De lo que nosotros Podemos dar Y entonces Cuando ya nuestra humanidad No puede Cristo Interviene ¿Verdad que sí? Y algunas maestras Todavía en forma Sacrificada Sacrificada Digo yo ¿No? Algunas todavía Vigilan De verdad Esa fue la experiencia Que yo de verdad Sinceramente les cuento Y no es porque yo Hago barra Al colegio de Villa El Salvador Bajo ningún punto Pero el tiempo Que estuve ahí Aprendí mucho Aprendí bastante Aprendí A que servir a Dios No solamente decirlo De boca Sino Hay que demostrarlo Con estos hechos Y aprendí algo Hermanas Y perdónenme si en algún momento Le digo chicas Porque todavía somos jóvenes No sé Tenga Miren Aprendí A que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra huestes Espirituales de verdad Tenemos que entender Que hemos sido llamadas Para romper cadenas Hemos sido llamadas Para restaurar familias No es posible Que yo en mi salón Tenga familias quebradas Y durante todo el año No haga nada No es posible Por algo Dios Me colocó allí Por algo Dios Me puso ahí Es porque Él quiere glorificar Sí Oiga Y Dios es poderoso La palabra de Dios Dice que Él hace maravillas Me pregunta es ¿Por qué no hace maravillas Con mi salón? Exacto Porque de repente No es el salón El problema A lo mejor soy yo Que no me he dado cuenta La importancia Que tengo Dentro de mi alma ¿Verdad que sí? Por eso que No O no me ilumina mucho Qué lindo cuando dice acá A fin de perfeccionar A los santos Sí Cuando pronuncias La palabra santo Por un momento Cierra tus ojos Y mira esos niños Que tienes adelante ¿No? Que saltan Que brincan Que rompen Que tiran Que lloran Que gatean Que te hacen renegar Sí Ellos son los santos Los santos de los últimos tiempos Porque de verdad Tenemos que creerlo así Yo tengo 20 niños 15 niños 10 niños Yo tengo que creer Que esos 10 niños Tienen un propósito eterno Con Dios Y si ese año Me ha tocado a mí Si es un profesor De 3, de 4, de 5 años No lo sé Yo tengo que esforzarme Porque ese año Ese niño pequeño Tenga un encuentro real Con Cristo Que le marque la vida Para que cuando Él vaya creciendo Sea que permanezca en el limbo O sea que salga De repente Por algún motivo Nunca se olvide La palabra Que hay Es lo que le pasó Pues a Moisés Señoritas No hay señoras ¿Verdad? Todavía No, ¿Al fin? ¿Hay señoras? Perdón Como yo Para seguir Pero, mire Es lo que le pasó A Moisés La palabra de Dios Dice que Moisés Fue criado ¿Verdad que sí? ¿No? Bajo la soberanía De Faraón Instruido en las leyes Humanas De ese tiempo Pero hubo algo que Moisés Sin darse cuenta Lo llevó Dentro de su corazón Y que nunca Se lo pudieron arrancar ¿Qué fue? El conocimiento De un Dios Eso fue que lo llevó Que de pronto En algún momento Determinado De la vida Miren, ah Porque Su mamá Dios mío Ya tiene 15 Tiene 16 Y todavía Nada que ver Con nosotros Los judíos Sigue siendo El tema De Faraón 19 20 20 30 Sigue siendo Qué decepcionante No, no fue decepcionante Ella sabía Que había trabajado En buena tierra Que lo poco Que le enseñó Durante sus primeros Años de vida Marcaron tanto El corazón De Moisés Que Moisés Sabía dentro De su interior Que por su sangre Corría la sangre Judía De un pueblo Escogido por Dios Por eso que cuando crece ¿No? Rápidamente Él abre su corazón Y decide irse al desierto Y ahí Dios Hace la obra ¿No? Vemos el fruto A lo largo de los años Pero después Se convierte En el hombre Más especial De la historia judía El libertador De una nación A lo mejor No nos hemos dado cuenta Hermanas Pero en tus manos Está el libertador De una nación Amén Todo depende de ti Depende de mí De lo que podamos hacer Con esos hijos ¿Verdad? Por eso dice A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del minis Estamos viviendo Tiempos bien difíciles De verdad que bien difíciles Hoy en día Es tan difícil Y tan preocupante Al menos las que estamos De repente Nos hemos casado Y estamos proyectándonos Por ahí tener Mellizos Gemelos Trillizos Quintillizos Entonces nos preocupamos Un rato y decimos Caramba ¿Qué va a suceder Mañana más tarde? Si hoy en día Las leyes están cambiando El diablo se ha enseñoreado En gran manera Las obras de Satanás Están por todas partes Dios santo ¿Qué será para la nueva generación Que va llegando? ¿Qué le espera a mis bebés? Pero para esta hora Dios ha levantado Un remanente Y ese remanente Son los colegios En el mundo A pego En el mundo Aunque muchas veces No tengas La billetera Totalmente llena Y perdóname Que sea sincera Pero es la verdad Yo también he trabajado Con la mano en el pecho En el colegio Y lo he hecho Por amor a Dios Pero la recompensa Es cáncer Amén Amén Dios te bendice Y te bendice bien Amén 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 Pero siempre bendice Ahora es la cita Ya viene Ya viene Ya viene A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio O sea De nosotras Hermanas Depende El futuro De la iglesia De Cristo En esta tierra Si tú y yo No trabajamos Bien ahora Habremos perdido La gran oportunidad De que el evangelio Siga corriendo Como hasta hoy Está corriendo Si hoy vemos Que el evangelio Se ha extendido Vemos que hoy El Señor Ha abierto Puertas preciosas En el Perú La gente llama De muchas partes Del mundo Envíeme un peruano Que lindo Pero miren Imagínense Si hoy Ha sucedido Lo que ha sucedido Es porque ha habido Gente detrás De nosotros Antes que nosotros Que trabajaron Que colocaron El cuerpo Y que visionaron Las palabras Del apóstol Pablo Tenemos un gran hombre De Dios Que ha trabajado Muchos años Y se ha desgastado En el Señor Nosotros no somos Idólatras de un hombre Pero tenemos que reconocer El trabajo Si todo este esfuerzo Hay Es porque hay un hombre Que se sacrificó Trabajó Luchó Pregonó Visionó Más allá De lo que nuestros ojos Veían En un tiempo oscuro De nuestra nación Eso es lo que no podemos Olvidarlo Y que justamente La idea de colegios Nace de allí De ese ministerio ¿Por qué? Porque alcanzó A ver más allá De lo que nuestros ojos Humanos veían Ellos miraban ¿Qué cosa? Generaciones ¿Por qué? Están pasando la temporada Que humanamente Se tiene que pasar Están avanzando Las edades Está pasando el tiempo ¿Quiénes son los que se van A levantar? Tenemos que preparar Esa generación Para que ellos sean Los que se levanten Defendiendo el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Recuerden que miren Esa mujer Llamada La mamá de Moisés La mamá de Moisés Visualizó Más allá De su panorama Ya que nos vas a cerrar Este Nos preparamos La mamá de Moisés Visualizó Más allá De su panorama Recordemos Era tiempo hostil Tiempo de muerte Oscuridad Dolor Llanto Tristeza Todo el mundo Perdía a su hijo El más querido Pero ella dijo No Mi hijo No se perdió Por eso que ella luchó Se preparó Batalló Yo no sé Qué hizo Esa mujer Pero se armó de valor Y creyó En la promesa Del niño ¿Verdad? Y es así como salva ¿Quién? La vida del gran Vivir ¿Verdad? Hoy estamos En tiempos Supervorosos Tiempos Difícitos Hace Unos meses atrás No Hace una semana atrás No Una o dos semanas atrás Descubrieron El hombre Que acabó Con la vida De este niño Pequeño De una manera ¿Verdad? Que fuera De nuestros Criterios mentales Normales Que fuera Lo mató No solo lo mató Lo violó Oiga ¿Quién hace eso? ¿En qué mundo Estamos viviendo? ¿En qué país Estamos viviendo? Ya no hay seguridad El niño salió A jugar un partidito Y se encontró Con la peor muerte De su ¿Cómo sabes tú Que no le ocurrirá Eso A los que tú Conoces O a los tuyos La inseguridad La mortalidad Mi hermano El dolor El llanto Ver a la gente Llorando Familias enteras ¿Verdad? Que es desgarrador ¿Pero qué le espera Más allá A las generaciones? Tenemos que levantarlo Así como se ha levantado Este hombre Que el diablo Lo está usando A capa y espada El señor Bruce ¿Verdad? Tratando de defender Su ideología Satánica Tenemos que luchar Por levantar De nuestros niños Líderes Que defiendan No una ideología satánica Sino una ideología Divina De parte Que puedan luchar Por eso dice A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo Del ministerio Este es un cuerpo Del ministerio Tu trabajo Hermana Es importante Ay no Yo solamente Quería trabajar este año El otro año Soy fuga Tu trabajo es Es importante Hasta que todo Miren No trabajes solamente Hasta que No Te paguen bien No Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe O sea Ya agarraste El arado Dice la palabra No mires Atrás Porque el que mira atrás No es digno De servir al Señor Gloria a Dios Por si acaso Yo no he mirado atrás Yo me casé Por esa razón Estoy Pero No debemos Mirar hacia atrás Debemos continuar Con ese llamado Que Dios ha colocado Porque yo sé Que en cada uno De sus corazones Hay una llame En sentido Por eso que estamos aquí Si no nos salíamos aquí Nos hubiéramos quedado Nos hubiéramos dado Una vuelta No sé Tomar un capuchino Que se yo ¿Verdad? ¿Qué nos importa? Pero nos importa Nos interesa Sí Por eso estamos aquí Y algunas Han venido de lejos ¿Quién es la más lejana Que ha llegado aquí? Por favor Puente Piedra Puente Piedra ¿Es la más lejana? Puente Piedra ¿Es la más lejana? ¿Hay alguien más De más lejos? Manchay 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 ¿Quién es? ¿Quién es de Manchay? Manchay ¿Quién es de Manchay? Ya No levanten la mano No hay premio Vengan a la mano Ay sí No, mira Parecieron como chupetines Es decir Es decir Tendríamos que traemos Unos chupetines Algo para leerle La vida a estas jóvenes Que se han sacrificado que nos ha hecho venir temprano que nos ha hecho hoy levantarnos 5 en la mañana, otras 4 en la mañana preparando el desayuno, el caldo de gallina para el esposo y dejar todo listo porque cuando uno se casa señoritas las cosas no son tan fáciles se los digo yo que he tenido que dejar todo listo camisa planchada, pantalón planchado o sea para que usted pero es decida es decida el esfuerzo trae su recompensa entonces mire por eso el señor dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe todos, todos alcancemos el conocimiento del hijo de Dios a llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea en otras palabras tu trabajo nunca terminará continuará así como las películas y algunas dirán en este momento ya las veo algunas están sentadas y dicen no nuevamente no no seguiré más con esos niños no pídele a Dios porque si Dios te ha colocado ahí es porque Él sabe que tú puedes dar es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de poder hacer lo que estás haciendo ¿verdad? bueno yo me vení hoy día en el auto les digo les comparto así chiquito nada más ¿se están grabando todo? yo vení hoy día en el auto con mi hermana que me ha acompañado porque ya saben las casadas no podemos andar solas tenemos que andar resguardadas entonces me vino a acompañar y entonces cuando nos veníamos en el auto como toda la parte del pasamario es neblina es neblina es neblina oscura no se ve entonces yo venía tranquila mi hermana venía durmiendo feliz pero la señora que estaba acostada venía desesperada y la mujer estaba que sobresaltada y ya prendió su luz al chofer y yo voy acá no, no camine no, no la mujer estaba pero entonces mi hermana me dice me dice ay me dice esta mujer le tiene miedo a la muerte me dice y yo digo menos mal que yo no así que me vengo tranquila ¿no? ¿no? y si he de morir es ganancia dijo el apóstol Pablo claro que me daría pena dejar a un viudo tan joven pero lo que yo quiero que ustedes se entiendan ¿no? es que miren Dios nos hace un llamado un llamado para avanzar sin temer lo que venga más adelante ¿no? ¿qué será de mi vida? dicen por ahí algunas ¿no? estoy trabajando con los niños todos los años tres años tres años tres años ya los años se están pasando mis canas se están dotando ¿no? nadie viene a tocar la puerta nadie viene a preguntar por mí ¿no? y he decidido este año fíjate el corazón adelante la niña necesita entonces y he decidido este año ya no más ¿no? este año para mí para recuperarme dicen pero hermana Dios nos hace un llamado si hemos agarrado el arado nos mires atrás no te preocupes no temas no temas eres soltera no temas ahí ahí en ese trabajo Dios te va a bendecir te quedarás anonadada ¿verdad que sí? ahorita que se arrende te quedarás anonadada el príncipe llegará abrirá la puerta de tu salón ¿verdad? ¿verdad que se arrenda? ¿qué mujer tan grigosa esta lindosa? soportando 20 a 30 niños bueno lo que sí no te prometo es que se la abre aquí en el cielo pero la abre para la edificación del cuerpo de Cristo tenemos que llegar a la unidad de fe o sea es nuestro deber impulsar a los niños al conocimiento profundo de la palabra no te canses ay pero ya estoy media enterada tengo los nervios de punta tranquila ¿no? tómate un relajante sale un rato respira un poco y luego entra al salón pero deja que Dios use tu vida para la bendición de esos días deja que el Señor te toque hermano aprovecha cada momento cada minuto que los tienes algunas están esperando que ya lleguen cuando llegan el calendario por favor cada rato secretario ya llegamos a diciembre aprovecha cada minuto es la oportunidad de parte de Dios en el trabajo se presentan muchas situaciones ¿no? algunas que ya termina una de la tarde los niños entregarlos y los envolvemos los puestados y a la auxiliar ya sales tú y ya está listo ya entregar todavía nos molestamos porque ya lo he hecho nos molestamos ¿no? cuando la mamá se demora media hora señora por favor no da inconsideración no es posible ¿no? mire ese niño me va a dar las líquidos es tan desesperable no, no es el niño soy joven y se quedan ¿no? muchas veces se nos acaba el amor con quien deseamos porque cuando se inicia esta cita de verdad cuando presentan el primer día de clase por favor el rostro nos brilla el mono bien colocado ¿no? que nos toquen fotos ya y sacamos fecho todavía yo soy la maestra de tres años ¿no? soy la mila mila pregúntale así ¿cómo termina diciembre? diciembre terminas desmoronada ¿no? alguna que sufrimos de muchas violencias de muchas cosas que llegamos con 90 60 90 a trabajar y terminamos con 100 100 100 ¿no? porque ustedes saben que un poco con niños es genera mucha energía no sé si por favor porque hay algunas que se comen la lonchera ya eso ya mire mire hermana eso parece risa pero es una injusticia delante delante yo te abro la lonchera que afán de abrir la lonchera ¿no? yo traigo la lonchera y le abro le están quitando no ¿qué le estás enseñando? tú eres maestra nuestra vida es el testimonio el ejemplo ¿no? y después la monesta es al otro que le quitó ¿no? la papita del amigo ¿cómo me le has quitado la papita? y el niño te mira por dentro y dice y tú le quitaste tres antes que yo pero estamos llamadas a trabajar a con ciencia y entender que el tiempo es oro y que debemos aprovechar no puede ser que pase todo el año y que ese niño no haya tenido ni una pizca de lo que es el conocimiento de Dios tenemos que engendrar a Dios dentro de sus corazones entonces cada día tu devocional hay una que dice ya, devocional ¿la auxiliar? ya el devocional ya y ahí me pasa la voz para yo entrar en la clase el devocional es la gran oportunidad que tenemos de poder trabajar con ellos de poder hacer que ellos sientan la gloria de Dios la presencia de Dios se llenen hermanas aunque no lo crean pueden tener tres años pero sienten la presencia de Dios sienten la presencia de Dios yo he trabajado miren esa niña atrás sienten la presencia de Dios pues se fluye nada ¿no? a pesar de todo ella lo siente ¿no? pero miren cuando uno trabaja con los niños uno no trabaja solamente una vez se ve con su soquito chiquito las miniaturas no pasan por acá no son seres son personas que ahorita estarán aquí pero mañana te van a sobrepasar y su paso por esta tierra es importante porque llegarán a ubicarse en lugares donde se necesita para impulsar y trabajar la obra de Dios que le van a estar preocupados no sé por qué él quiere enchufar pero asegúrate bien que no vayas a porque si se mueve se mueve por dos rica no te puedo ayudar ¿qué dice usted? mírala no amén amén por favor no no por favor hermanas amor al prójimo está acá que se sancóche el hermano es parte de mi cristiandad por favor no lleguemos al extremo tampoco y eso enseñémosle a los niños porque a veces caemos en el extremo yo he trabajado con niños que a veces se ha caído el amiguito y la niñita poder en Jesús ¿cómo que poder en Jesús? hay que ayudar al prójimo esa mire esa a ver separación que a veces nosotros hacemos hacemos a veces en nuestra iglesia y lo demás es porque ya somos personas adultas que distinguimos entre el bien y el mal y muchas veces algunos están entre que ¿no? ya pero los niños no los niños son inocentes y nuestro deseo es inculcar los valores de Cristo dentro de su corazón el amor el amor al prójimo ¿no? se cayó hay que ayudarlo vamos amigos vengamos vamos a ayudar ¿qué pasó con este niño? ¿qué sucedió? ¿no? no trajo lonchera podemos compartir sí yo le doy papá salió más bendecido que todos ¿no? eso o sea cada día yo no puedo esperar solamente como compartimos hace unos minutos con esta cita no puedo esperar solamente que me llegue un tiempo de determinada alia para yo poder dar el tema cristocéntrico no el cristianismo es en todo momento con un aplauso a ver está bien 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 yo estoy hablando de esta cita así es así está bien ¿no? está bien está bien está bien mire es cristocéntrico en todo momento hasta en el recreo tengo que mostrar la cristandad ¿verdad? están jugando mío mío tengo que enseñar ¿no? pero yo tengo que enseñar a veces yo tenía todos los días que decirles a los niños ¿no? me ponía así respiraba profundo porque siempre estaba no, que no al menos los de tres años y los de cuatro que están desterrando el tema de egoísmo que son inmarcados ¿no? y yo ay jesí jesí ¿pero hasta cuándo te tengo que decir que no es tuyo conmigo? no o sea la cristal es con amor recuerda que si usted es tutora usted es maestra usted es guía orientadora ayudadora colaboradora colaboradora la mamá lo golpea el papá lo chanca los hermanos lo botan y llega al colegio y la maestra le ve encima él tiene que entender que aunque todo el mundo lo rechaza no hay alguien que lo acepta porque tiene el amor de Dios en su corazón ¿cuántos testimonios que hemos escuchado de muchachos que dicen todo el mundo me interesaba pero mi profesor era cristiana y ella siempre y por ahí el amor de Dios ¿no? lo alumbró tenemos que demostrar tenemos que demostrar en todo momento ¿no? aquí no se pedea aquí nos amamos tenía que decirle todos los días el Señor dijo compartir a compartir a compartir ¿no? y a veces ella le miraba y al último ya en el mes de agosto una de las niñas estaba ahí que se hacía un laberinto los dos y una de las niñas vino y se puso a mi costado y yo estaba respirando para decirle pero ella se adelantó y ella agarró y dijo el Señor ha dicho compartir a compartir a compartir interiorizó el conocimiento sin que yo la golpee sin que yo la repita ella lo interiorizó por una ejemplificación que se da o sea el trabajo hermanas es continuo con los niños es continuo hay que decirle todos los días lo mismo ¿no? pero ya le dije ya le dije que para orar se tiene que sentar que no se sienta ¿no? y se sube a la mesa o se tira al piso ¿no? párate nada párate nada párate y me está haciendo perder la autoridad con los demás ¿pero qué tanto discutes? es que párate no párate párate vamos agarra la autoridad del Señor agarra y búscate una manguera no corazón bora porque a veces la conducta bueno no es el tema yo me estoy diciendo otro pero a veces la conducta inadecuada del niño es la demostración de una carencia que el niño presenta ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta no es que sea malcriado es que está buscando la atención o está buscando que le den un abrazo todo el mundo lo golpea todo el mundo lo discrimina eres un malcriado eres un malcriado todo el mundo por Dios ya no se lo digas cuando tienes a Cristo como has orado esa mañana le has pedido a Dios que te dirija que te guíe el Espíritu Santo te va a hacer sentir ¿qué vas a hacer? y en ese momento te agachas te pones ahí frente a él y le dices mira lo que estás haciendo es incorrecto yo te amo pero no debes comportarte así ¡oh Dios mío! ¿se lo fue? mucho bien ¿no? y ya lo agarras y el pobre se derrite ¿no? y lo siente ¿no? es como un niño en la iglesia que estaba corriendo ¿no? para acá para acá ¡oh! los diámosos todo el mundo ¡ay señor Jesús! y el chiquito ¿no? con sus soquitos se ve así y yo miraba que los diámonos pobrecitos ¿no? entonces dije señor en nombre de Jesús me levanté como de hora entonces dije señor no puede ser yo acá soy profesora ¿cómo me voy a permitir que eso esté pasando? ¿no? ahora me va a escuchar ese niño le levanté y me acerqué ¿no? y él me miró como diciendo no también va a ser lo mismo y yo lo agarré y él agarró ¡ah! me hizo así y yo lo abracé y le digo hijito lindo precioso en la iglesia no se ocurre tú eres un niño bueno se sentó no toda la prédica se sentó ¿dónde toco ese niño? ¿dónde toco ese niño? bueno pidamosle a Dios buenos doles para poder trabajar porque hermanas en nuestra humanidad nos vamos a desgollar nos vamos a desgollar se los digo así porque yo también yo tengo una pasión muy preciosa por los niños pero yo me di cuenta en mi trabajo en una temporada más o menos en el mes de 1 julio estaba consciente agosto septiembre ¿ya? septiembre octubre por ahí yo me di cuenta que el amor humano llega a cansarse llega a cansarse y de pronto de lo que yo al inicio del año ya estaba ya en septiembre en octubre hola ya me sentía anunciada y como que ya me había bajado y como que ya no y de pronto ya me puse a pensar dije señor pero yo lo amo pero de pronto ya no quiero que estén aquí por ir a santo que estén aquí ¿no? llegaba al salón y decía ya ¿quieres? ¿alaguna? ¿quieres? ¿quieres? ¿no se quiere eso? y me di cuenta y me fui a la iglesia gracias a Dios algunos tenemos la lección de mi colegio y se saca de la iglesia ¿no? qué victoria qué victoria me fui al templo doblé mis rodillas y le dije señor ¿qué está pasando? ¿dónde está la pasión? ¿dónde está el amor? ¿soy yo señor? me miré hacia el centro ¿soy qué? no puede ser ¿dónde está mi llamado? mi vocación ¿no? y me di cuenta que el amor humano se cansa se cansa se cansa y ahí es donde le clamé a Dios y le dije señor yo necesito necesito amar como tú amaste para yo poder dar y fue ahí donde el Espíritu Santo trabajó en mí ¿no? y ya el siguiente día de nuevo hola chicos los chicos ¿no? o sea ¿quién te da la fuerza? el amor el amor proviene de Dios ¿de dónde proviene el amor? de Dios es Dios el que me llena es Dios el que me impulsa es Dios el que me lleva a hacer las cosas que hago ¿no? entonces imagínense ¿no? no terminamos Dios mío a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo en otras palabras tu trabajo y el mío va a ser fuertísima tenemos que llevarnos a la medida de Cristo Señor Jesús ¿no? y la palabra dice que Cristo crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres doble trabajo hermana tutora no solamente es Cristo o Cristo no también tiene que tener conocimiento tiene que alcanzar el miedo y ahí vamos vamos a ver entonces hablando de este tema acerca de esto que es tan importante los hábitos ¿no? ¿cómo tenemos que hacer para formar? bueno aquí les voy a dar una una separatita ¿sí? ¿ya está? ¿por qué adiós? a ver vamos a un ratito a ver la importancia de lo que son las estrategias para trabajar con los Dios ¿no? del lado de Cristo centricos porque gracias a Dios tenemos entidades que trabajan ¿verdad? para poder esforzadamente darnos un conocimiento rico y gracias a Dios el Perú es uno de los países que está tratando se está esforzando de cambiar mucha ideología dentro de la educación ¿verdad? y sobre todo nos está dando la oportunidad de valorar al niño ¿no? antes no se daba esa valoración antes muchas de mi época no sé cuántas hay aquí de la época del 78 bueno de la época del 80 gloria a Dios de la época del 70 no hay del 80 no hay del 90 ya ya está bien son del 90 son nueva generación bueno ustedes no han vivido lo que nosotras hacemos en carne propia ¿no corazón? no sé si te acordarás el dolor el terrorismo el dolor la tristeza la desesperación la agonía ¿no? y sobre todo la manera tan dura tan cruel en que nos educaron porque hasta el día de hoy mis rodillas son testigos fieles y verdaderos esas chapas que me colocaron ¿por qué? porque era una niña inquieta era una niña sana porque la niña sano el niño sano señores se moviliza un niño enfermo va a estar sentado todo el día pero el niño sano corre brinca conversa se comunica se dialoga se socializa es un niño sano pero antes ese chip no se había cambiado y se parametraba en una formación tradicionalista severa y crueta y algunas que tuvieran la oportunidad de estudiar en el colegio de las monjas por favor creo que las historias de Hart no de Freddy Krueger quedan cortas para lo que ocurrió dentro de los colegios de las monjas porque fueron testimonios bien duros de los cuales yo escuché de repente ustedes no porque ya son nueva generación que no pasó por eso pero las que pasamos eran muy crueles les decía incluso que en la letra entraba Jesús era una cosa Dios mío no horrorosa hoy ya no es así hoy se valora mucho la individualidad ¿verdad? de cada ser hoy se valora mucho la autonomía de cada ser y eso es gracias a Dios pero hay un peligro hay un peligro tanta valoración ¿verdad? nos está abriendo el brazo de una corriente liberalista a tal punto que ya en otros países europeos por favor el padre y la madre pueden ser encarcelados simplemente por una queja de su hijo miren nos hemos ido al extremo de defender tanto al ser y no nos hemos dado cuenta que hemos desviado ese amor entre paréntesis la valoración entre paréntesis ¿verdad? a un sensibilismo que nos ha llevado de una manera horrible y hoy estamos viendo consecuencias gracias a Dios eso todavía acá en el Perú no se da ¿verdad? bueno no soy abogada no veo leyes pero me parece que todavía no estamos viendo eso como en otros países sí aunque yo me gocé porque la otra vez en una confraternidad y se nos cuenta siempre nosotras sin que nadie lo acepta pero en una confraternidad de damas hubo una prédica preciosa que me gustó mucho porque la expositora hablaba y decía que nosotros tenemos que andar no como el mundo anda como la corriente del mundo sino como Cristo que era el que ha hecho y según lo que dice la palabra nos habla la palabra de corrección para los hijos ¿verdad? va a tener una confraternidad de damas ¿verdad? y fui ahí porque me gusta mucho escuchar las orientaciones siempre de soltera y ido se las recomiendo es muy bueno te ayuda te orienta te visualiza ¿no? porque mañana más tarde todas absolutamente todas llegaremos a ser madres de generaciones y necesitamos conocer la palabra de Dios entonces ella decía ¿no? que no podemos ir tras la corriente del mundo y la corriente del mundo es una corriente llevada a una valoración tan 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 extrema donde ya se ha perdido todo tema familiar ¿verdad? hoy en internet los medios hay una destrucción completa ¿no? y donde el padre ha perdido toda la autoridad ¿no? ahora un niño de un año o dos años le dice qué hacer al papá mi papá no dice nada ¿no? pero me gustó porque ella así enérgicamente me gustó esa parte ¿no? cuando dijo ella hoy los hijos matan a los padres pero la palabra dice que el padre es la autoridad el padre es la autoridad la madre es la autoridad ¿no? de la casa así que si en algún momento dijo ella así enérgicamente en algún momento yo por poner una corrección dentro de mi hogar dentro de mi casa con mis hijos estos me demandan y me meten a la cárcel pues bendita cárcel ahí adentro voy a estar atrás los barrotes por ser una buena madre dije wow qué impresionante ¿no? qué loco ¿verdad que sí? y mi señor ya sé la frase entonces diré con esos pasos mis trillizos mis trillizos tendrán que saber que la autoridad es de los padres ¿no? bueno los padres no sé qué hacer conmigo así es así es la frase de los padres que llegan a la tutoria y le dicen no sé qué hacer con este ¿cuántos años tiene ese ser? tres años no quiere venir al colegio es que lamentablemente hoy el hogar la familia hermanas se ha desbaratado de una manera terrible el diablo lo ha hecho pedazos y hoy vemos una cantidad de familias quebradas ¿no? si hoy vemos lo que vemos todas las crueldades la situación que están viendo en el país es porque son hijos de familias quebradas no crecieron con amor de un padre no crecieron con la orientación de una madre por esa razón esas generaciones se han pervertido y están haciendo lo que están haciendo por eso nuestra labor es trabajar no solo con los niños sino también con los padres con los padres ¿qué haces tú diciéndole al niño hora antes de comer y cuando llega a casa todo el mundo come no le interesa ni le importa la oración ni papá ni mamá entonces miren ¿qué estamos hablando? dos lenguajes dos idiomas diferentes y el trabajo tiene que unificarse por eso ustedes tienen que orar para que Dios les dé la gracia la sabiduría de poder llegar a los padres de entrar a las casas hermanas de entrar a las casas porque a veces no sé pero a veces nos hemos perdónenme quizás sea un tema muy duro pero nos hemos parametrado en decir ya yo trabajo de ¿a qué hora es de entrada ahora? 7 y media 7 y media mira cómo lo dicen con amor 7 y media ¿hasta qué hora corazón? 4 4 de la tarde son las palabras fieles dicen hasta las 4 pero sabe Dios ¿no? ¿hasta dónde me quedo? es cierto ¿no? es cierto y a veces siempre tenemos ese chico y a veces decimos y no sé si le ha pasado a usted me ha pasado a mí se lo digo porque le ha pasado a mí a veces suspiraba cuando yo salía ya 9 de la noche 10 de la noche del colegio ¿no? entonces yo miraba por las caes ¿no? y suspiraba y decían ¿cómo son profesoras? trabajan solamente hasta las 2 hasta las 3 y las que trabajan en el estado ni qué decirlo las que trabajan en el estado las señoritas lindas y hermosas se van a la 1 de la tarde cerraron su puerta cerraron su ventana y no atienten hasta el día siguiente ¿no? así es y si dejaron o no dejaron no les importa ellas se fueron señores cumplí la 1 de la tarde y me voy ¿no? y no se hacen problema y feliz ahí va en su vida la ha comido permiso pero pero nosotras ¿no? yo digo y a veces por un momento por un momento porque se lo digo porque les debe pasar a ustedes me pasó a mí no sé si soy la única pero me pasó a mí en un momento y dije Dios mío triste mi vida porque no había yo interiorizado lo que yo he recibido yo pensaba que era una docente más del montón de las que se ¿no? se titulan ¿no? que lindo que hermoso yo dije ah, uy gloria a Dios ¿no? pero no me había dado cuenta que Dios me había dado esa carrera que si algo había logrado era por la gracia de Dios porque él quería hacer algo con vida o sea, hermanas nosotros tenemos algo más que el mundo el mundo trabaja porque le pagan pero nosotras no trabajamos porque nos pagan bueno, también un poco pero nosotros trabajamos porque hay algo más que leemos hay un llamado de parte de Dios por eso el apóstol Pablo dijo no, no fui indiferente al llamado celestial ¿y quién me ha dicho que el llamado es fácil? porque el llamado cuesta fui mi letra de la hermana boca dicha cuesta tienes que negarte ¿cierto? un llamado tienes que negarte de Dios el Señor lo dijo todo el que quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz toma tu cruz los 20 niños ellos son tu cruz algunas cruzas son más pesadas que otras gloria a Dios no lo sé 42 para algunos gloria a Dios y algunas que tienen con niños problemas que más mucho más ¿verdad? y a veces digo Señor cuando los veo llevando a las mises su cruz digo Señor ayúdanos a seguir camino padre porque no es fácil no es fácil cualquiera puede ser cristiano porque tiene una Biblia porque guarda un poco de apariencia doctrinal pero pero no pues el cristianismo se lleva dentro por eso el Señor dijo el que oye mi palabra y hace y más cuando tenemos nosotras un llamado ay no alguien dice por acá sáquenme de ese lugar no tienes un llamado en otras palabras perdóname si suelo ser un poco castellana popular ya fuiste ya estás acá adentro ya te cayó la tutoría encima ¿qué vas a hacer? adelante por algo Dios te ha escogido por algo Dios te ha escogido pero hermana yo no reúno la capacidad yo no tengo no tengas temor ¿cuándo dijo Dios que todo el conocimiento iba a llegar rápidamente? no Él es el Padre de la sabiduría el conocimiento lo único que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios llorar, rogar y llorar y el Señor va a fluir dentro de nosotros porque yo les digo algo les cuento algo antes de pasar a la exposición yo les cuento algo yo cuando entré hermana de verdad yo tenía todo en teoría todo en teoría sabía todas las teorías de los psicoanalistas todo tenía Piaget tenía Vigoz tenía todo adentro ¿ya? pero todo eso cuando tú entras a trabajar en el aula sobre todo en los colegios cristianos ¿ya? oiga que Vigoz Kini que Vigoz ¿ya? todos se quedan en el tacho porque acá tiene que venir a funcionar el espíritu yo trabajé y no voy a negarlo porque tengo un atestivo ocular en mi trabajo la misma herida que me vio llevar a mi cruz muchas veces ¿no? sobre todo con uno de ellos cuando yo lloraba imploraba lloraba lloraba me tiraba al piso ya no sabía qué hacer ya ¡Señor! te lo llevas a él o me lo llevas a mí no sabía qué hacer de verdad era un niño era un niño con bastantes problemas y yo no sabía cómo había intentado todo lo que me decía había indagado por internet había entrado a la biblioteca había leído y ya ¡ah ya! no, no, no él tiene este problema ¡oh Jesús Cristo! esta es la solución ya mañana mismo lo pongo en práctica iba en la mañana y colgaba de la técnica y nada y no sabía qué hacer era desesperante hasta un punto que dije señor ¿qué hago? y me senté en la mesa ¿no? y auxiliar sí, corazón adelante ¿dónde está? no, no, no no, no no, no mi esposo está marcando está marcando mire y ese niño era un niño con bastantes situaciones y yo no sabía qué hacer puse las 500 peorías hasta incluso quise trabajar todo lo que es lúdico para ver de qué manera señor me daba ganas de entrar a su cerebro y ver qué cosa estaba pasando ¿no? ¿qué había dentro de ese señor? ¿qué había dentro de ese niño? ¿no? ¿cómo? ¿cómo lo hago reflexionar? ¿cómo lo hago entender? ¿cómo lo hago colocar nuevamente ¿no? de la manera correcta como tiene que comportarse porque era era una bomba de tiempo de un momento a otro pero otro señor y todo el mundo daba que hablar y lo hice la clásica como todas lo han hecho no me dejarán negar ya ¿te acordasteis mal? muy bien ven por acá te vas a hablar de mi Lolita mi Lolita que lo dejó que reflexione y ahí estaba y anda no se reflexionaba me daba igual le rebotaba ¿no? así incluso a veces le pegaban los más grandes me daba pena ¿no? como que lo querían ¿no? y venía todos mogulamos pero igual seguía igual y ese señor ya segunda técnica deportarse mal asiento adelante asentarse ahí y todos le decimos ¡qué mal! ya asentarse un ratito y seguido nada ya señor ¿qué hago? ¿cómo? ¿cómo? hasta que un día lo agarré lo miré y le dije hijito bello ¿qué pasa? ¿y sabes qué me dijo hermanas? me miró a los ojos con su ojito con lágrimas y me dijo yo tampoco no sé yo no quiero ser así yo no quiero ser así no quiero ser así cuando él me dijo así llorando se me cayó todas las teorías y entonces dije me viva el Espíritu Santo a recordar esta lucha no es contra sangre ni carne es civil espíritu y dije tiene ese espíritu y le dije yo tampoco sé qué hacer y le dije hacia atrás el vano por la ventana porque tenía una ventana eso sí qué lindas las ventanas sobre todo cuando se pueden ver porque cuando están llenas de decoración no se ve nada pero cuando están libres qué hermoso y por ahí visualicé una luz inmensa el sol había salido para el colegio y visualicé a lo lejos la puerta abierta y el altar que me llamaba y dije ¿sabes a dónde vamos a ir? lo agarré de la mano y el salón se quedó ya regreso porque estaba en la esquina encárgate por favor de todo el salón porque ya sabían todos qué era el problema y que yo también ya los niños se daban cuenta que yo ya no sabía qué hacer con él y él tampoco sabía qué hacer fue él mismo mordía jalaba Dios santo cuando le agarré todo el salón se quedó sentado y cuando iba a cerrar la puerta a todos les dije ayude a mi hermano ayude a mi hermano cuando estábamos yendo él me decía mis a dónde me llevas a dónde me llevas mis mis me vas a pegar oh sí miren o sea ya había él sabía que te había portado mal castigo 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 me vas a portar mal me vas a llevar a dirección no dije a dónde me llevas y nos fuimos a la iglesia me fui hermanas a la tarde a la iglesia a mí sí lo nombré por su nombre y le dije hoy Dios tiene que hacer algo contigo o conmigo así que nos arrollamos los dos y nos pusimos a hablar hemos llorado los dos yo porque Dios haga algo ya y él él le pedía a ellos él le pedía ayúdame señores ayúdame yo no quiero ser así señora y lloramos esa oración hermana creo que duró cinco o seis minutos cortísimo nos paramos nos abrazamos nos sacamos las lágrimas él me las secó yo se las sequé ¿no? al saludo y llegamos al saludo desde esa fecha aunque usted no lo crea eso es un testimonio poderoso tengo que ir a testimonios reales desde esa fecha hasta el final del año ese niño fue mi brazo derecho no más no más hermano que hasta los auxiliares hasta los padres se quedaba mi brazo derecho no más mordió no más peñicó no más trabajaba de la mejor manera le saqué provecho al impulso de liderazgo que tenía este niño porque este niño era líder por eso es que no, trombró ¿no? o sea terminaba rápido la tarea ya cuando la terminaba era hábil ya no tenía más que hacer así que ¿no? pero desde esa fecha el señor me ayudó él se convirtió en el dirigente principal del salón y vaya a ver en los devocionales cuando hacíamos los devocionales él era el primero levantaba las manos y cantaba ¡mire! no tenía buena melodía ¿eh? ¡mire! 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 tú eres Dios de todos mi madre hoy es aquí como no soyes también a nosotros pero le cantaba y él lloraba en los devocionales se quebrantaba en su corazoncito se daba y encontró a Cristo en el centro y encontró a Dios y cada vez que yo me encuentro con él él me dice yo le pido a Dios que le ayude y Dios me está ayudando todavía está grande pero miren miren la victoria que fue para él y la victoria que fue para mí porque descansé hermanos entonces pude darme cuenta hermanas que muchas veces la letra es buena yo no digo que no capacítense perfeccionense perfecto pero tiene que entender que la lucha es espiritual usted tiene que estar orando tiene que estar llena de Dios tiene que llenarse del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le haga discernir lo que tiene que ser o lo que no tiene que ser pero vamos con lo que dice vamos con la primera parte entonces hablar de esto es interesante porque vamos rápidamente al libro de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 5 para entrar a hablar acerca de lo que son los hábitos yo necesito primero saber que habla Dios acerca de los hábitos Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 5 lo leemos por favor a ver las chicas de Guaycán ¿dónde están las hermanas de Guaycán? ¿Guaycán? ¿Una? ¿Guaycán? Ya las hermanas de Guaycán a una sola vamos a ver qué tal trabajan serán unidas esas mises no serán lo vamos a averiguar en uno mismo Deuteronomio 6 versículo 6 y 7 a ver andamos de tres juntas ya 1 2 y 3 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y le darás a tus hijos y hablarás de ellas que están en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes muchas gracias ¿también? ¿ustedes vieron al inicio como que posen un poquito de unidad pero al final lo lograron ¿no? entonces dice y estas palabras que yo te mando ¿quién le está hablando ahí? Dios les está diciendo yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ojo aquí y le dice en el verso 7 la repetirás a tus hijos ¿le está hablando a quiénes? a los padres a los padres ¿verdad que sí? pero si comenzamos nosotros a visualizar un poquito en el colegio dentro del trabajo educativo ¿quiénes son las personas más cercanas que ejercen una autoridad y una influencia en los niños? los maestros que venimos a ser como sus padres educativos ¿verdad que sí? y Dios nos dice la repetirás no te canses y hablarás de ellas estando en tu casa por el camino al acostarte y aún cuando te levantes ¿de qué estamos hablando acá? de una formación contriva ¿qué son los hábitos? dice es la repetición de un acto de manera sin presentidad se vuelve hábito algo que comienzo a hacerlo una y otra vez una y otra vez ¿no? por ejemplo pones tu alarma todos los días a las 6 de la mañana y es un hábito porque a las 6 suene o no suene tu alarma cante o no cante el radio tú te levantaste ¿o no? ¿algunas se están dudando? bueno para algunas no es un hábito ¿no? para otras suele ser una rutina y para otras suele ser una cruz todos los días te lo estás a las 6 ¿no? algunas se levantan a las 5 ¿hay alguna que se levanta a las 5 acá para ir a trabajar? antes de las 5 antes de las 5 por favor por favor quiero ver esa mano hermano tiene que filmar ¿ya? ¿para qué? por favor en julio en la guinaldo pobre torcita ¿sabes? 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 acuérdense ¿verdad? mira cuántos chupetines tenemos que dar a esta ciudad miren muchas nos tenemos que como dice la hermana levantar antes yo también era un yo no sé cómo me levantaba pero me levantaba de verdad no sé a veces cantaba el gallo no cantaba el gallo se caía de una manera no sé pero ya era una cosa que en mi cerebro ya había ya estaba programado y yo agarraba ¡plum! levantaba los ojos miraba mi reloj 5 a la mañana siguiente ¿no? ya me levantaba ¿no? para irme a salir y caminar ya irme a mi rutina y levantando iba a las 5 llegaba a las 7 y 45 al colegio a trabajar usted dirá ¿por qué? vivía de extremo a extremo hasta el día de hoy no me pregunto yo me pregunto me pregunto me pregunto ¿quién me llevó a trabajar desde la victoria hasta vi el salvador? no sé cuando ya estaba ya a finalizar el año estando yo ahí parada en el paradero ¿no? yo decía ¡locura! desde la victoria hasta vi el salvador ¡oh Dios! y alguien me dijo por ahí ¿pero que no había otros colegios más cerca? bueno que de verdad fue el único que me tocó la puerta entonces dije ya ni modo ¿no? pero todo eso no es por gusto es parte de una preparación porque Dios tiene que hacer en nosotros primero hábitos positivos para poder transmitirle a los hijos ¿verdad que sí? por eso dice y las repetirás aquí Dios me está hablando de que por favor ¿no? trabajar a los hábitos en su casa algo que lo tienes que trabajar todos los días en el salón todos los días oración para comer los alimentos todos los días lavarse las manos todos los días lo mismo cuando su actividad es permanente ¿siguen las actividades permanentes o no? sí siguen las actividades permanentes porque son permanentes ¿no? no dejan de ser y eso es todos los días ¿no? y a veces uno dice pero todo todo día lo mismo no es que tiene que ser un hábito el niño tiene que acostumbrarse a poder rápidamente ya tener un hábito incluso en el trabajo en el labor él sabe que al entrar primero se ora después se va al barrio después regresa trabajan aquí y todo lo que tiene que hacer según las actividades programadas ¿verdad que sí? cuando se alteran estas cosas ocurren problemas y ahí sucede el caos que me sucedió a mí porque en vez de formar un hábito en ellos de disciplina a las finales formé indisciplina porque yo misma tuve la culpa por tratar de cambiar las cosas modificar variar a veces somos medias pero tenemos que acostumbrarnos a que las cosas se tienen que llevar como tienen que ser se tienen que respetar si nosotros como docentes no respetamos las normas establecidas por la dirección o por la asociación ¿cómo esperamos que los niños se sometan a las normas en movimiento? recuerden que todo lo que se siembra se concede si yo no siembro dentro de mí misma hábitos formativos no espero cosechar ¿verdad? todos los días llego tarde llego tarde llego tarde ¿qué estoy creando? un mal hábito ya me formé así por más que me golpeen que me tiren agua que me compren sándwiches lo que sea voy a seguir llegando tarde porque ya está eso ya mal formado dentro de mí ¿verdad? ¿se interioriza la acción de forma natural hasta convertirse en una actitud totalmente expo? eso lo sabemos es decir nos explica acá si una persona hace algo de la misma manera una y otra vez lo realiza automáticamente sin ningún esfuerzo o planifica como les decía en la mañana para levantarse temprano todo el mundo ya sabe ¿verdad que sí? seguimos en todo ¿por qué es importante desarrollar los hábitos? ¿por qué es importante desarrollar los hábitos? ¿por qué? ¿por qué los desarrollamos? ¿para desarrollar qué cosa? autonomía ¿alguien sabe qué es la autonomía de los niños? a ver a ver esta es la inicial por favor no tengan temor que el mismo sin necesidad que él esté diciendo ya lo haga ¿no? que logre hacer ¿verdad? por sí solo ¿verdad? las cosas vestirse solo comer solo sacar sus cosas solo ojo aquí por favor por favor hermanas es importante que nosotras cumplamos con eso a veces somos muy muy sobreprotectoras y eso esa ese defecto ¿no? ese defecto lo tenemos toda la inicial ¿ah? toda la inicial somos muy sobreprotectoras y tiene 5 años y todavía yo le estoy abriendo el paquete de las apunturas por favor estás haciendo daño eso es que no 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 todavía estamos haciendo cosas y no estamos dejando que los niños sean con los que ellos mismos logren hacer ellos tienen 5 años ellos ya tienen que saber lavarse las manos limpiarse solos ¿verdad? abrir su mochila sacar sus cuadernos diferenciar cuál es el cuaderno del lógico cuál es el cuaderno de acá ellos tienen que lograrlo porque están a un paso de iniciar un primer grado no puede ser que el primer grado todavía esté mis pelan mi huevo no puede ser lo estamos atrasando en el desarrollo que tiene que ser no entonces ese es un problema ¿no? entonces la de 3 años todavía está en el trance de mamá y mi ¿no? todavía los niños te dicen mamá se equivoca ¿no? y te agarran la perra mamá te dicen y cuando te dicen mamá tú me sacó una lágrima una lágrima ¿no? te sale de pronto no sé el instinto que hay de nojota porque mujeres yo no sé colocar unas cosas preciosas a ustedes sabían pero no se cortaba ¿no? ese aspecto maternal entonces te dice mamá Dios santo te comió para todo el mes ¿no? entonces ya cuando él viene tú estás hijo soy tu madre entonces tú le apres y hasta le quieres ir para allí qué lindo ojo no haga eso no haga eso somos maestros ya ven por favor mire lo que dice la palabra la palabra él mandaba al padre de familia Dios a trabajar no solamente ahí a arrinconar y a empollar no, no a trabajar y la repetirás o sea trabaja en otras palabras ¿no? trabaja hermana ¿no? entonces viene de tres años y hay que enseñarle ya algunas cositas que pueda ir logrando ya en el mes de julio él no puede perdónenme pero ya en el mes de agosto tú no puedes seguir limpiando ya no ya ya él solito ya tiene que ir aprendiendo con el papelito higiénico ¿no? viendo la manera de cómo se limpia ¿no? todo eso hermanos ¿amén? entonces para desarrollar ¿qué cosa? la autonomía por favor lo que nos parece ahorita a nosotros una gracia trae un efecto terrible en la adultez porque cuando llegan a ser jóvenes todo quiere que se lo hagan mamá ya está mi cruz alabada mamá de almuerzo está listo mamá imagínense todo lo quieren que le sirva que se lo haga llega a alcanzar mire esta persona crece llega a alcanzar un trabajo no trabaja en equipo quiere que se lo haga ¿no? por eso llega a ser maestra y quiere que el auxiliar se lo haga ¿no? que el auxiliar me pinte los trabajos que el auxiliar me barra el cerro que el auxiliar me limpie la silla que el auxiliar cambie Panchito que el auxiliar oye ¿y tú para qué estás? muñeca de torta o sea o sea ¿qué fue? mejor no me voy a puesto de maestra pues porque en la que es maestra como dicen perdón de mi hermana pero ya pues hay que ser campechana hay que entrarle hay que entrarle al trabajo ¿no? muchas pensamos que es trabajo de oficina si es trabajo de oficina de repente es otra carrera corazón ¿no? entonces de repente por ahí pues todavía tienes tiempo todavía de repente le necesitas un poquito más y te vas a trabajar en la gerencia pero en el trabajo inicial vas a salir un momento anda linda con toda libertad no hay ningún problema tiene sus detalles tiene sus detalles entonces tenemos que tener eso eso en mente no formemos personas que mañana se convertirán en un problema para la sociedad sino formemos personas que serán una bendición bendición para los que están en la casa que lindo cuando la maestra le enseña la mamá viene contenta ay mis mi hijita todavía me ha dicho que ella solita está guardando todos sus juguetes en la caja y ella está bien que bueno lo reforzamos en la casa personas tutoras el trabajo es de dos niño y padre no trabaje con el niño porque va a salir perdiendo el trabajo es con el padre de familia para que también en casa se le ayude que sean autónomos solo 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 que puedan trabajar que puedan incluso mire a mi me pareció algo duro pero me ayudó bastante yo cuando entré a trabajar recuerdo que tengo niños de cuatro años y entonces me daba pena porque en ese tiempo le pedía muchas cosas a los niños hoy creo que ya es menos ¿verdad que sí? hoy el trabajo es diferente no quiero que tienen un solo cuaderno integrado ¿no? ya no quiero quedar con el de Maca y Sercita no escuchaste pero en tiempos atrás antiguos ya se cargaban cuatro o cinco cuadernos en mi espalda esas pequeñas espaldas que venían así con una mochila no podían llegar a esa mochila ¿no? no podían entrar entonces yo nos ayudaba a entrar ¿no? nos ayudaba les cargaba la mochila las ponía detrás de la silla porque me daba pena del peso que cargaba y se acobren niños van a sostener la columna ¿no? pero no me habían dado cuenta de algo yo se estaba malformando ya tenían cuatro años ya deberían ellos solitos saber colocar su mochila atrás abrir su cierre pero yo por querer cuidar su columna yo por querer cuidarme su columna yo la estaba sobreprotegiendo y me di cuenta que un día entró una de mis colegas y me vio que yo estaba en el afán y yo hermanas terminaba sudando ¿no te imaginas? veintiocho mochilas y ya y llegaron y yo no, no sabía que estaba y sudaba y era recién el inicio de la clase y entonces me dijeron señor tus ojos rápidamente se van y chupen o a Jesús ¿no? llevo el premio ¿cuánto se va a sacar? ¡sí! como hace calor normalmente vas a ir al final al lado no sé miren agüito es mínimo entonces miren pobrecita está que se sangocha atrás abre una mamita linda abre con toda libertad esa es tu casa qué buena había unas que estaban zangochadas y no decían nada pero no es una chica que ha logrado tener autonomía trabajado ese es el fruto y entonces ¿en qué estaba con ustedes? allá de la mochila y terminaba así sudada ya y herniada porque estaba bien ¿no? y hasta que una de mis colegas me dice ¿qué estás haciendo? no estoy ayudando porque por eso es un boludo oye me dice que mira que meses estamos ellos tienen cuatro años y van a pasar a mi salón así ah no, 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 no me dijo a mi no me lo mandas así yo no lo voy a recibir así así que si una vez andan cerrando eso me dijo mire y dije que cruel que malvada que es no, mire no soy malvada soy buena es de verdad era buena porque ella quería lograr ¿qué cosa? y yo pues mirá y los se estaba dañando entonces dije ya no siguiente día niño se acabó a partir de mañana la mujer y no tocará ni una noche cada uno vendrá y se lo colocará detrás de su silla ¿entendido? mirá hay esta estercita que también aparte de ser maestra es enfermira hermanas nosotras tenemos que ser de todo de todo recicladoras con supermeras con supermeras con supermeras de todo por si acaso ya por si acaso por ahí que ve el video si quieren buscar una mujer virtuosa busquen las de inicial eso no es cierto una chica de inicial ¿verdad hermana? que dice en casa como una chica de inicial se llevó la lote miren lo feliz que mejor se demora lo que dice todo si somos bien un piso la gente que no hasta aquí que Dios no se pierda hasta miren y esto no solamente porque somos jóvenes yo he visto ancianas colegas ancianas 60 años y que han sido de inicial un día fue una iglesia y las damas estaban haciendo una actividad no sé pero las damas estaban las pobres llevando su cruz atrás pero dentro de ellas había una anciana y ella estaba bien contenta y yo la miraba y no sé pero hermanas de espíritu por dentro como que se conectaba con ella lo dejo ya yo sentía que me llamaba yo dije no si no o sea en el sentido de que no no sé si te ha pasado alguna vez pero todo sentido como que el mismo espíritu ¿no? y entonces me acerqué porque no aguanté más y me acerqué la reina y la reina y la bendiga 60 años por lo menos ya calocita toda anciana me dijo hermana linda le digo usted por si acaso no es profesora yo por supuesto me dijo de corazón una pregunta más usted por si acaso no es profesora de iniciación de iniciación me dijo ¿qué pasa hermana? me dijo yo soy de iniciación de corazón me dijo ¿no? es el lema que dice todo por amor fuerza hermana la Heidi y me dijo yo sabía yo desde lejos discernía que usted tiene la de iniciación si hay una ¿no? hay una que puedes tener 60 años pero es algo que no te lo quita ni siquiera la de iniciación es algo que lo llevas por la de iniciación ya sabes para toda la vida la de iniciación ¿no? ¿qué dice? y entonces miren ¿es bueno que los chicos desarrollen ¿qué cosa? por favor por favor hermanas les suplico en el amor del señor autonomía ¿qué?